Bienvenidos a Chauer, la ducha donde surgen las ideas. En esta nueva temporada tenemos un invitado aquí con nosotros que está muy entusiasmado de participar. Quiero que sepan que estuvo durante meses diciéndome que quería aparecer en nuestro programa y me siento muy honrada porque Natalia y yo pensábamos que nada más nos veían nuestros papás, amigos y familiares, pero también tenemos a una audiencia cautiva y aquí pues mi gran alumno, también quiero mencionarles que fue mi alumno de maestría, Irving, fue un fervente fan que esperó a que le diéramos campo en nuestra apretada agenda para estar aquí el día de hoy y pues Irving tiene una historia muy interesante, creo que algo diferente a los invitados que hemos tenido anteriormente porque hemos invitado a emprendedores, no quiere decir que él no lo sea, pero tiene un enfoque muy diferente por eso quisiera que el día de hoy lo presentáramos y que él nos dijera el detrás de Irving que incluso yo no conozco, de dónde viene, cómo fue la formación que tuvo en su familia, en lo educativo para pues empezarlo a conocer y que ustedes también sepan este grandioso ser humano todo lo que tiene que aportar. Es muy simpático a ver que si no nos saca una risa o una puntada durante cada capítulo, así que bienvenido, me da un gusto. Bienvenido Irving, bienvenido. Muchas gracias por hacer cola y fila. Gracias, gracias por, así como ahora las filas virtuales, ¿no? ¿Cuántos turnos esperaste? No, no, bastantes, bastantes. Casi un año. Pues mira, disfrútalo, eres bienvenido y gracias. Yo interesadísimo en conocerte porque te voy conociendo hoy. Sí, de hecho. Pues muchísimas gracias a ustedes, bueno, presentarme, ya me presentaron, mi nombre es Irving Escobar y pues ha de ser un gusto y un placer estar aquí después de tanta espera como dice Carmen Paola. Sin embargo, hablando un poquito de mí, ¿quién es Irving? ¿de dónde viene? Bueno, primero que nada contarles, no soy sinaloense, soy de padres sinaloenses, de madre sinaloense y padre de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Y hay una mezcla ahí porque mi papá fue militar, fue militar durante pues casi toda su vida. Entonces yo estuve viviendo en muchas partes del país. Entonces conozco prácticamente más del 70% de la República Mexicana, lo cual me da una variación en culturas muy enriquecedora que a final de cuentas forma el carácter de la persona que ahora soy, ¿no? Sí, por eso que ya ahora entiendo todo. Ahora entiendo y se les facilita acoplarse a las personas. Sí, no, ahí se sorprende mucha gente porque a veces yo veo muy raro cuando alguien saluda a alguien de mano de primer contacto y más si soy hombre y mujer y en otros estados saludan de beso aunque no los conozcas, ¿no? Entonces, y la variación de la comida que muchos dicen que la comida cilindres es la mejor. Bueno, sí, tiene cosas buenas, pero también en otros estados dénse la oportunidad y viajen un poquito más para conocer. Como que podrías recomendar o tú que eres más conocedor. Tú que conoces. Ajá. Sí, porque sí es cierto lo que dices, los culichis somos muy celosos de nuestra gastronomía. Sí, definitivamente. No, y sí tienen cosas muy ricas, sobre todo los mariscos y allá hay cosas que son más buenas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las gorritas de chicharrón plensado, las chipandecas, las tlayudas. Ay, tlayudas, yo soy de Oaxaca originalmente y muy ricas, muy ricas. Pues muchas cosas, incluso he comido hasta chapulines que saben muy buenos. Sí, como machaquita. Ajá, machaca. Sí, sí, entonces, este, pues bueno. Entonces, me formé en varios estados, prácticamente, pues desde la primaria estuve cada año en cada estado porque mi papá lo cambiaban constantemente, entonces mi formación no fue en una sola entidad. Lo padre de esto es conocer, pero también lo no padre del asunto es que nunca te formaste o nunca... Te arraigaste. Exactamente, nunca echaste raíces en un solo lugar. Cada año, sí, está pesado. Entonces, eso de despedirse de los amigos, de a lo mejor... La novia. A lo mejor alguna relación que pudieras tener o que te fraternas mucho con las personas, entonces eso sí es doloroso. Y Máxime, que antes no había este tema de la tecnología y redes sociales, ¿no? O sea, te tocaba hacer cartitas. Donde ya es mucho más difícil poderte encontrar a alguien de tu generación. Digo, yo estuve... No soy tan viejo, soy modelo 1980, para que le vayan anotando y haciendo las cuentas. Ah, de mi década, de nuestra década. Este... Pues sí, por cartitas, me acuerdo que llevamos el chismógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que, la verdad, estuvo muy padre. ¿El teléfono fijo también? Ay, nunca tuve yo teléfono fijo. ¿A poco no? Yo fui de las familias que tardó mucho en tener. Había... Yo había llegado a varias partes de Culiacán, pero en el sector donde nosotros vivíamos no tenía. No, porque como nos cambiamos cada año, es muy difícil y sobre todo son bases militares donde... Ah, ok. No había. Donde... Sí, pero no lo... Sí, digo, no, no se podía tener. No como personal. Sí, no, no porque... Porque como eres móvil, es movible, entonces no podía haber un teléfono fijo así. Es cierto, o sea, si vivías en una base militar con las familias, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y si es así como dicen de que son rigurosos y que los papás los estén así marchando y no sé. No, para nada. De hecho, qué bueno que me los preguntas. Ahorita me ven sin cabello, pero en mi época de las noventas, dos miles, traía el cabello yo creo que al hombro. Entonces, mi papá en lo particular nunca fue muy estricto en ese sentido. Y la formación que yo recibí, pues obviamente sí fue estricta en ese sentido de que mi papá era muy riguroso en la escuela, en los deportes. Entonces, jugué mucho tiempo básquetbol. Mido uno arriba de un 85, 81, 88. Entonces, sí jugué mucho básquet, pero pues como les comento, nunca pude formar algo porque constantemente nos cambiamos. Había un cambio, ¿no? Toda la familia. Ya cuando ya crecí y estudié en la universidad que me puse en el Distrito Federal, pues ya estudié en el Distrito Politécnico Nacional la carrera de Negocios Internacionales y pues salí, me gradué de la ESCA ahí en, en este, ay, hasta ya ni me acuerdo. ¿En qué año fue más o menos? En Zacatenco y fue del, salí en el dos mil tres, dos mil tres, dos mil cuatro, por ahí así. Igual que yo. Sí, más o menos, este, salí de la carrera y pues esa es, esa es la parte, ¿no? De, de más o menos de. De detrás. De detrás. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermano? No, tengo, tengo otro hermano, un hermano que fue militar también, estuvo en el ejército. De hecho, yo también quería ser militar, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo también quería ser militar, de hecho. La formación. De hecho, quería, siempre ya saben que, por ejemplo, tu papá es músico y tú le sigues sus pasos, ¿no? Mi papá es médico y yo decía hasta que encontré que había una materia que se llamaba orientación vocacional y dije, no, ni al caso. No, no voy a poder ser médico yo nunca, ni al caso. Mis aptitudes no eran para. Sí, entonces. Pero eso veía, ¿no? Eso veía en casa. Sí, claro. Claro, entonces yo quería formarme como médico porque me gustaba mucho el área de la salud. Ah, ok. Entonces dije, bueno, yo voy a ser médico militar. ¿Por qué? Porque ves grandes ventajas al momento de ser parte del ejército porque mi papá ahí se formó, ahí estudió y fue, y es ingeniero en transmisiones, en comunicaciones. Ok. Y ahí se formó en el ejército. Entonces, el ejército te forma y aparte de eso te da cursos, te capacita, etcétera. O sea, como en el ramo civil. Traes armas, pero pues es como el ramo civil, haz de cuenta, ¿no? Obviamente con otro tipo de adiestramiento y doctrina, ¿no? Pero es muy similar. Pero les ofrecen una carrera, pues, que puedan tener ellos. Sí, siempre y cuando, pues, tú también, pues… Rindas. Sí, sí, claro, tú de tu cosecha. Es como cuando haces el Ceneval y no lo pasas, pues, aunque quieras, no vas a poder, ¿no? Entonces tienes que estudiar y la verdad sí es muy riguroso porque, y le voy a decir por qué también, concursas a nivel nacional. Entonces, esa es una parte muy fuerte. Si, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que llegas a un grado y quieres ascender a otro grado que son cada tres años, tienes que estudiar y concursar a nivel nacional para llegar a ser de ese grado. O sea, el grado que sigue hacia arriba. Entonces, abren ciertas convocatorias, vamos a suponer que van 200 personas y nada más hay cinco plazas para ese grado. Entonces, es muy, muy, muy complicado. Es muy complicado porque concursas, no nomás en la parte teórica, sino conocimientos, adiestramiento, examen físico de aptitud, psicológico, o sea, tienes que… Sí, son rigurosos, entonces. Sí, bastante, bastante. Entonces, lo aplicó un poco a nosotros, quizás un poquito encauzado a lo que él conoció porque estuvo desde los 15 años ahí. Entonces… ¿Y así es? ¿Vienes de familia así o él fue el primero? Sí, fue el primero. Sus papás, este, eran de origen muy humilde y él, por esa misma necesidad, tuvo que entrar desde muy temprano, temprana edad, a hacer, este, del ejército, ¿no? El cual, hoy en día, pues, de los beneficios, después de tantos años de servicio, pues, es que vive en nuestros impuestos. Ya tiene mucho tiempo jubilado, entonces. Bastante, bastante tiempo y, pues, yo creo que con el escalafón que llegó, pues, está muy bien y no se preocupa. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Qué tanto creció tu papá? ¿Tiene grado? Sí, sí, es teniente coronel, este, con grado de coronel. Cuando ya, cuando ya se jubilan, le dan un grado más. Ah, ok. Por el tiempo de servicio, ¿no? Sí, porque me imagino que estuvo mucho tiempo, desde los 15. ¿A qué edad se jubiló? Ay, no recuerdo, pero... Pero 30, me hace decirme. No, no. Cumplió como unos 35 años de servicio, más o menos. Entonces, sí, fueron bastantes años. No, pues, si le toca una buena jubilación. Le da, no es como jubilación, es como pensión. Ah, ok, sí, sí. Sí, sí, sí. De pensión a gobierno. Sí, sí, gobierno. Pues, yo creo que hoy en día, ¿les sigue pensión? No sé, ¿no? No, habría que preguntar a los nuevos... Cambios. A los nuevos generaciones, pero él, sin problema, ¿eh? Oye, qué padre, no sabía que había ese detrás en tu historia. Mira esa influencia. Sí, sí, sí. Sí, pues, yo también sabía eso de que, por ejemplo, tengo un amigo que quería estudiar, o no sé si estudió, ya le perdí el rastro. Pero de médico ahí en el ejército y le iban a pagar muy bien, pero tuvo que pasar por todo el entrenamiento de los ejercicios y yo le decía, oye, pero pues, está pesado y él, no, pues, sí, pero me van a pagar muy bien. Ah, no, sí, a final de cuentas, la paga es muy buena, es muy buena, porque a final de cuentas también tienes todos los beneficios. Es como, no sé, te puedo decir, trabajadores de Pemex, de Telmex o cosas de esas. Bueno, no, Telmex, no. Pemex, que no puedes entrar, o ya ves esas, las CFE, que también ganan muy bien, son paraestatales y la verdad están muy, muy peleados. Entonces, yo creo que es algo muy similar. Y lo padre de esto es que tú puedes estudiar por fuera, de hecho, creo que puedes, puedes ser médico por fuera, hacer los exámenes y puedes entrar como médico militar. O sea, no necesariamente estudiar ahí. Formarte ahí, pero no he sabido yo ningún caso. Que no, que haya conocido yo, ¿no? Debe haber muchísimos más casos que sí pueden entrar. Hay gente que hace carrera, pero también tienen sus consultorios. Eso es lo padre. O sea, es como el médico civil, que tú trabajas en el IMSS, pero tú tienes consultorios aparte. Es lo mismo en el médico militar. Aunque te puedes buscar en la vida privada, pues. Sí, 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 es lo mismo en el militar. O sea, es como... Puedes tener otra fuente de ingresos. Sí, 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 definitivamente. Y eso es lo padre, que tú te sigues, pues, este... Formando. Formando, actualizando, estudiando. Sí, sí. Oye, ¿y por qué al final, si tenías esa escuela, decidiste irte por otro camino? A ver, ¿eres la oveja negra de la familia? Bueno, este... O puede ser que sí. O puede ser que no. A final de cuentas, pues, me decidí estudiar. Es en la época de donde tienes 18 años que ni siquiera sabes qué vas a estudiar o qué vas a hacer. Ni quiénes somos de tu vida. Qué vas a hacer de tu vida. Entonces, este, yo dije, bueno, voy a trabajar en Aduana México porque me gusta viajar y me gustan las relaciones. Ah, sí, suena familiar. Entonces, dije yo, bueno, va a ser muy fácil, voy a estudiar comercio o negocios internacionales y una vez que salga, voy y pido mi chamba en Aduana México, me voy a la frontera y cruzo y estoy en el gabacho intelectuando y todo ese rollo, ¿no? Pues, total, que eso, obviamente, es un sueño guajiro, no se da. Son pocos, son pocos lo que... Sí, son... Yo, de mi generación, sé que hay uno que sí está colocado. Poco lo que tuvieron la palanca, vamos a suponerle. Sé que es muy bueno su trabajo, pero digo, pero de mi generación, yo solo conozco a uno que logró... Entonces, este, de ahí, yo saliendo, yo saliendo de la, de la carrera, este, mis papás tenían una casa en Guanajuato, entonces mi papá me da la bendición y me dice, hijo, ya te di la carrera. Ya. Adiós. A volar, a volar. Sí, yo traía, afortunadamente era como niño tipo junior, este, traía mi coche del año y me dio para la gasolina, entonces me voy y me da para la gasolina y nada más, y me voy a, a la casa de Guanajuato desde la Ciudad de México. Pero no te dio manutención, nada más te dio la gasolina y el carro que Dios te acompañó. Para llegar. Y listo. Para llegar, entonces, lo que tuve que hacer es, hey, pues, ¿qué hago? Un gaso. Qué difícil. ¿Y qué haces, no? O sea, tú... ¿Cuántos años tenías? Veinticuatro. Sí. Después de haber sido mantenido. Y junior. Ahora dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, lo que hice fue, pues, con mi carrera empezar a imprimir el papel y entregarlo empresa por empresa. Así que estaba antes, ¿eh? Sí, sí. Así es que, ojo, jóvenes. Ahora que es digital. Empresa por empresa. Obviamente no tuve suerte. Hay gente que sí tenía mucha suerte y que luego, luego saliendo de la carrera se conectaba en la empresa. Yo no. Yo tuve mucho tiempo. Yo creo que como un año, año y medio o dos, quizás. En esa búsqueda. En esa búsqueda. Y trabajé como mesero. En lo que encontrabas. En un bar. Wow. Buenas propinas. En su entonces, pueda ser, en esa época, 50 pesos era lo máximo que me dieron y la verdad estaba fascinado. Sí, es que era la inflación. Le buscaste la manera, ¿no? Sí, sí. Buscamos un poquito la manera y de ahí me acomodé e inicié mi libro laboral como implementador del sistema de gestión de calidad en ISO 9001. Cuando estaba empezando eso, ¿no? Cuando estaba empezando. Y yo, sin ninguna idea, jóvenes. ¿Y cómo te cayó eso? Bueno, pues resulta que un amigo que, donde yo hice las prácticas, este, me dijo, ¿sabes qué? Este, conozco a un primo mío, trabaja en una empresa y su tío es el dueño y está buscando a alguien que le lleve o le implemente la normativa ISO 9000 a su empresa de transporte. Oye, le dije, pero yo no sé nada. ¿Cómo le hago? No, yo te voy a coachear desde aquí. Tú nada más vas a estar ahí presente y yo te doy todos los manuales y chalala, chalala. No fue fácil y no crean que, ay, sí, la estoy viendo. Ah, no, sí, muy bien. No, pero porque tenías la comercia y no tenía nada que ver con eso. No, no, definitivamente. Y aparte que nunca había trabajado en una empresa y muchísimo menos sabía cómo tratar a la gente. O sea, cómo tratar a la gente de una oficina o una empresa, sobre todo, que era paternalista. ¿Qué quiere decir? Que, pues, solamente sus dueños y había primos, sobrinos, tíos trabajando ahí. Familia. Entonces, es muy difícil hacerlos cambiar. Sobre todo, oye, pues es que mi papá es el dueño o es que es mi tío. ¿Tú cómo me vas a ordenar? Me extrañame la sé. Es sumamente complicado y, pues, lo tuve que llevar y sobrellevar de alguna manera, pues, como Dios me dio a entender. Y conforme iba viendo las situaciones de la empresa, en donde yo tenía que hacer una presentación o tenía que cambiar ideas, tenía que gestionar con 150 operadores, más todo el área de staff. Entonces, implementar el sistema de gestión calidad no nomás es en el papel, porque, a final de cuentas, te tienen que auditar para que tú logres esa certificación. Entonces. Oye, para hacer tu primer empleo, bastante retadar. Sí. Y algo totalmente diferente. Sí. Algo, algo, algo. Nos va a acompañar Alexa. Sí, ya vi. Apaga el celular mejor así, ¿no? No, no es la Alexa, es la Siri. Sí, puede ser. Entonces, este, pues, sí, es algo que, que, que hice y de ahí, este, pues, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, perdón? Como un año y medio hasta que se certificó la empresa. Ah, ok. Sí, se logró certificar. Sí, sí la certifique. ¿Y ya no te continuaste? O sea, nada más fue el proyecto de sí, listo. Sí, nada más, sí, nada más fue eso. Ah, porque es que cada año te tienes que actualizar. Sí. Bueno, no sé si en aquel entonces también era así. Sí, creo que sí. Sí, porque. Pero nada más se certificó y terminó mi contrato y fue mi primera despedida de trabajo. Ah, te despidieron. Sin yo saber, sí, pues, es que lo sabía, pero como decías tú, bueno, estoy haciendo las cosas bien, yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Sí, te confías. Entonces, yo voy a, yo voy a seguir en otro proyecto porque eso también decían, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí. Te liquidaron. ¿Con cheque o? Algo así, en efectivo. Ah, bueno, pues, de perdida te dieron porque a veces te liquidan y no te dan. Ni lo que te corresponde. Entonces, este, continué ahí en el Bajío, en Aguascalientes, de ahí me fui a Aguascalientes a una empresa también de transporte y seguí en el giro de transporte. ¿Haciendo lo mismo? No, 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 como ya tenía la experiencia en el transporte, ahora era coordinador de tráfico, embarques, etcétera. ¿Algo más ligado a tu carrera? Tampoco, más bien más ligado al transporte, a la logística. A lo que ya se ha hecho acá. Sí, a logística, a logística, pues seguí en logística. Entonces, pues ya de ahí tenía mis relaciones y todo y bien a gusto porque pues vivía solo. ¿El dinero para ti solito? Aparte, ay, eso era de lo mejor. ¿Y te pagaban bien, supongo? Pues en esos entonces, les voy a decir, no, sí me alcanzaba porque eran 8 mil pesos al mes, entonces eran 2 mil pesos semanales que aparte creo que me cobraban 10 pesos la comida diaria, entonces tenía que dar a la semana 50 pesos. Sí, súper bien. Entonces, y los sábados comíamos carnitas. Qué rico, de puerco. Sí, 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 pues carnitas estilo Michoacá porque pues estábamos en el Bajío, en la zona del Bajío, ahí viví mucho tiempo. Y ahí ya no estabas en casa de tu papá, ¿no? Ahí pagaba renta. Sí, sí estaba en casa de mis papás y me obligó a pagarle renta. Ah, mira, tu papá qué visionario de responsabilizarte. Sí, 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 entonces vivía, ah, lo padre de esto también y lo que me ayudó es que estaba mi hermano ahí, entonces de alguna u otra forma él como ya era militar me dijo, oye, pues si ocupas algo aquí hay dinero. No me acuerdo haber llegado a ocupar o a lo mejor sí o a lo mejor poquito, no sé, pero sí. ¿Pero tu hermano es más grande que tú? No. ¿Es más chico? Sí, dos años, año y medio. Ah, ok. Año y medio, yo tengo. ¿Contabas con ese respaldo? Sí, pues él ya estaba ahí en esa base militar. Y yo llegué, este, y ya tenían esa casa ahí, entonces pues bueno. Aprovechaste. Pues sí, pero después nos cobraron renta. Pero sí te cobraba mucho porque a mí me cobraban mil pesos y yo me quejaba y ahorita digo, no manches, me cobraron mucho. Yo creo que más o menos similar, mil, mil, quinientos, algo así. Sí, nada, es para las pocas. Algo simbólico. Yo me sentí insultada cuando me los cobraban y ahora digo, no manches, era una ganga. Me dan ganas de regresar. Bueno, era una ganga en ese entonces, pero para lo que ganabas era mucho. Sí, pues sí, porque era tontudo. Vamos a suponer que hoy le cobraran quince mil pesos. No, no, pues a mí hace poquito que me fui de mi casa, ¿no crees? Hace como dos años en pandemia y me cobraban mil al mes. Y me insultaban y me lavaban, me hacían comida. Paola. Sí. ¿En qué estabas pensando? No, yo tenía que lavar, yo tenía que planchar. Ahí es cuando aprendí a planchar. Es algo que se me hacía muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Las tareas domésticas y ahí nada más tenía los roces con mi hermano porque si no hacía las cosas o venía y nada más dejaba o había muchachas. Es que estaban jóvenes pues los dos. Estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Está bien, bueno, está bien. Le voy a seguir la cura. Sí, pero en esa etapa pues era otro tipo de vida, ¿no? Sí, ¿no? Tenía el pelo largo, escuchábamos música y pues todo lo... ¿Lo de la época? Era el boom de que también tenían que traer sonido los carros, entonces todos con sus bajos y un sonidón. Ah, sí, los bajos. Sí, 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 exacto. Quiero dar la vuelta, ¿no? Sí, sí, el ponchis, ponchis, que es... Bueno, yo soy variado en música, ¿no? Pero si me dijeran en esa época, pues ponchis, ponchis, ¿no? Entonces el reggaetón ya estaba pegando también, ¿no? No. ¿Todavía no? No. ¿De un yusín? No. ¿No? No, entre noventas, dos mil, no había reggaetón, había... Pero en la época de los noventas ya estabas graduado, no. No, en el 2003. No, 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 este... Había... ¿Sabes qué empezaba? La de la gasolina con Daddy Yankee. Pero era como en el dos mil eso. Sí, pues fueron los dos mil tres, por ahí, pues yo me acuerdo en la... Lo podemos golear para nuestra... En la universidad, yo me acuerdo que era el hit, pues ir a los antros. Y bailar reggaetón. Qué bueno, o sea, yo también soy de su generación. No creo que tanto. Sí, pues tengo 37, ustedes... Nada, no digas. Ustedes 30. 40 y 20. 40 y 20. Pues está padre y qué interesante que a pesar de tener una educación militarizada, pues que tu papá también no... Pues tuviera apertura porque no es fácil llegar y decirle, no voy a estudiar esto, no me voy a dedicar. A veces los papás sí son muy estrictos, ¿no? No, sí, sí. De hecho, no tampoco él se alucinó de que tenían que seguir la doctrina militar, ni mucho menos. De hecho, hoy en día, odia lo militar. Ok, bueno. Ya lo vivió. No quiere saber nada de lo militar. 30 y tantos años. Y tampoco quiere que lo manden. No, yo ya no estoy para que me manden. Sí, mi capitán. Sí, mi capitán está muy listo. Entonces, ya no le gusta tanto eso, le gusta más bien disfrutar la vida, viajar, conocer. Ahorita está en una época de mi papá, pues ya casi 70, yo creo que tiene 70 y tantos, o menos de 70 años, o muy cerca de los 70, pero realmente no se ve de esa edad. Tuvo el adoctrinamiento, se debe ver muy joven. Sí, sí, sí. Entonces, este, y casi no tiene canas como su servidor. Entonces, este, pues es muy activo, es la parte de la vida de que llevó, pues se lo hace que sea muy activo. Constantemente hace cosas, no sé, puede poner un piso, enjarrar. No se le atora nada. No, debido a su formación. Es que yo también, yo me acuerdo en mi vida, o en preguntas que yo le hacía a mi papá, oye, papá, le decía, bueno, si a ti te ordenaban hacer una cosa para el día siguiente, pues puede ser, oye, ¿sabes qué? Se me atravesó algo, no lo pude hacer. No, señor. ¿Qué lo tenía que hacer? No hay un no. Si tenías que. Tenía que hacerlo. Si alguien le indicaba, oye, ¿sabes qué? Quiero unas bocinas, que esto, que esto, que haga esto. Que no le correspondía ni nada, pero tenía que. A lo mejor, porque es ingeniero, pues entonces el general decía, bueno, tú eres el ingeniero, tú eres el diseñador, hazme esto, 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 lo quiero para mañana. Jingazo. A desvelarse. Oye, papá, oye, papá, y pues, oye, tuve que, ya salgo a las ocho, no sé. Sí. No me da chance mañana y lo retomo. No, señor, tiene que estar para mañana. Sí. A la hora que él dice. Y si no es a esa hora, tienes que redactar un oficio en el cual estabas explicando el por qué, las causas, si te hizo falta material, si esto, lo otro, esto, pero une explícitamente el por qué no, con hechos y datos, porque si nada más dices, ah, no, ¿por qué me dio? Vas para el bote y el bote, ellos le dicen, pues me van, me voy arrestado, es 15 días sin salir de la unidad. Ah, ok. No es bote como el de uno. No, 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 es decir, arrestado a ellos le llaman a eso, sin salir, sin ver a su familia, pues. No, 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 no. Wow, ¿a poco de tal? Yo, pues estamos hablando de que te entrenan para la vida, ¿no? Para sobrevivir, entonces, no es como que para el rato. Sí. No, pues, o sea, no había conocido a alguien tan cercano que me platicara de algo así, pues, o sea, sí había escuchado gente que se forma en ese ritmo de vida, pero no había tenido el contacto con alguien. No la sabías, ¿verdad? No, no me la sabías, por eso te digo que yo también estoy conociendo el detrás de, ahora entiendo mucho, pues, también no es fácil cambiarte de ciudad constantemente, ni estudiar en otros lados, y más en la pubertad, adolescencia, pero, pues, también eso, como decías, ahorita te abrió puertas de conocer gente, adaptarte. Sí. Y veníamos de ciudad, entonces, de ciudad a irte a un estado donde la mayoría es indígena. Sí. Mezcla, ese folclor, ese, ese todo mexicanidad. Mexicanizado. Sí. Entonces, yo, ese cambio fue muy fuerte, donde yo veía, este, las indígenas que le pegaban a sus maridos y que se agarraban a golpes, y eso yo nunca lo había visto. ¿Las mujeres? Sí. Con machete. Con machete. Ok. Ay, Dios santo, mi vida. Sí, no, eso era algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Sí, pues, a otro tipo de educación de trato. Sí, y, y, y yo no puedo estigmatizar, y ahí les va otra cosa, ¿no? Porque dicen, oye, ¿sabes qué? Las mujeres están, sí, están muy arrasgadas los, los rasgos de unos en otros, pero en muchos estados encuentras mucha belleza, la verdad, este, sabiéndole buscar. Sabiéndole buscar, cada, cada estado, pues, tiene sus gentes bien, y tienes tus gentes, pues, también que no están tan agraciados en los estereotipos. Hay extractos sociales en todos. Este, mexicanos, ¿no? Pero sí encuentras, por ejemplo, en Chiapas, mucha gente rubia y de ojos de color. ¿A poco? Sí, definitivamente, y esas eran mis novias. Ajá, 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 se me hace que siempre juega la no sé por qué lado. Definitivamente. Del lado de mis papás, perdón, son de, de mis papás, su familia es de Oaxaca, mis abuelos paternos, yo coincido que nací allá, porque mi papá estudia medicina allá, y en el Istmo de Tehuantepec, la gente es alta y blanca, y uno tiene el estereotipo de los oaxaqueños, pues, chaparritos y morenos, ¿no? Entonces, digo, ya que lo, yo lo sé porque siempre nos lo han contado, hemos ido a visitar, o sea, y a veces ignoramos y nos quedamos solo con un estereotipo, ¿no? Y ya cuando tú, como tú, que tuviste la oportunidad de vivir ahí, pues, te diste cuenta de la gama que hay dentro de una mezcla. Sí, es como cuando dicen que los franceses no se bañan, ¿no? Pues, eso no es cierto. Hay de todo. Hay de todo, hay gente que se baña y hay gente que no se baña. Aquí en México hay gente que no se baña, ¿sabes? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Exactamente, entonces. Estuvo chido porque al final de cuentas aprendiste, sí, te adaptaste, es que creo que tiene mucho que ver esa educación que tuviste para el Irving que eres hoy en día, pero para no adelantarnos y poderles explicar en el siguiente capítulo ya cómo después de toda esa experiencia te dedicaste a algo específico, vamos a dejar el capítulo hasta aquí para que en el siguiente nos pueda compartir cómo se formó este nuevo Irving y cómo le ayudó esta educación que tuvo con su familia y todo lo que vivió de estar moviéndose de un lado a otro, conociendo diferentes culturas. Así que no se pierdan esta temporada, acompáñenos en Chauer, la ducha, ¿dónde? Surgen las ideas. Esperen la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.